Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan anhelo más que el mío Es difícil, a veces no se entiende Me conoces Te suelto mis sueños, te suelto mis sueños